Congresos como estos van al quid de la cuestión. Hay revistas, hay de todo que dices, ¿cómo busco yo la felicidad? Nunca ha habido un anhelo tan importante a buscar la felicidad. Pero estamos viendo todos los sitios equivocados, ahí fuera. La felicidad empieza desde conocerte, saber cuál es tu propósito, saber qué es realmente importante para ti. La felicidad es algo contagioso. Si te hago feliz a ti, soy felicio. Multiplicamos por 7.000 millones, el potencial para crear lo que queremos nunca ha sido tan a nuestro alcance. La felicidad es un estado interior que nos permite vivir en plenitud, con independencia de cuáles sean las circunstancias de cada momento, porque no podemos encontrar un escenario idílico para atraer la felicidad. Cuando somos capaces de encontrar ese reducto de paz, de tranquilidad, de aceptación, incluso cuando alrededor sintamos carencia o dolor o tristeza, nos acercamos a la idea de felicidad que se promueve en un festival internacional, porque hay que explicar a las personas realmente qué es la felicidad. Parece que vivimos en una sociedad en la que no hay que hablar de felicidad porque suena como algo raro o no importante, pero es muy importante hablar de ella, hablar de qué nos hace felices, hablar de los procesos, los cómos, los valores, las actitudes, cómo nos relacionamos para que realmente la felicidad sea algo que esté en todo, en la economía, en la política, en el puesto de trabajo. Hay una expresión que a mí me encanta, que es que yo elijo ser arquitecto de mi felicidad. Yo todos los días me despierto y digo por la mañana levantarme, yo voy a ser feliz. Nosotros desde la fundación y desde el festival tenemos una expresión, una frase nuestra que es, sé felicidad.